Bueno, estamos en un video más aquí en Soy Miguel Pues ya Pues En el video anterior cuando Pues presentamos ya A Ana, la hermana de Marta Lidia Y pues En el otro video donde estaba ahí en la pila Pues le preguntamos nosotros a la gente Pues de que Que opinaba si Anita se quedaba Acá Entonces ya hablando con mi esposa y todo esto Y pues ya olvidándonos De los temas anteriores Del canal Ustedes saben de que pues Esto es así El canal tiene que continuar Tenemos que seguir Pues es el trabajo de uno Seguir grabando videos Que todo quede pues bonito Que ustedes se diviertan con nosotros Y todo eso Entonces pues de ahorita en adelante Pues Anita O Ana ¿Cómo usted usa que te diga? Anita Ana María ¿Cómo? Anita O sea Ana Dígamele Ana Porque ya me acostumbre Sí Entonces Prácticamente pues Ustedes van a estar aquí apoyándonos En el canal Dame tu camisa Que no dejes ahí No lo que pasa es que muchos Ahorita acabo de venir Ya solo almuerzo Y Púchale Púchale De trabajar Bueno entonces ¿Cómo se llama? Esa es la Por medio de este video O va de que Dámela De que De que Pues Anita Pues va a estar aquí con nosotros Con Elia Apoyando también a María O sea para que Pues El grupo máximo De nosotros Son cuatro personas Ya estamos cuatro Siempre ¿Cuántos han habido cuatro? En su momento Dije pues De que iba a estar Solo yo Con él Y la nena Pero Como lo decía ¿Verdad? Pues Se le tiene que también Apoyar a María Es una persona Que lo necesita bastante Y uno no puede decir No María No vengas Y todo eso Si Dios bendice Pues también Hay que dar un poquito De bendiciones Y ya que también El deseo de Ana Era pues Probado O salir en un video Así como es Así como lo hace su hermana Entonces también Se le va a dar la oportunidad Son jóvenes Tienen un futuro Por delante Y pues no se les puede cortar El impulso Y la sala Ya que Ana pues Ana Va a seguir ahorita Pues sus metas Son sus estudios Me estaba comentando Ella quiere seguir estudiando Y pues Ella necesita cosas Como señorita Aprender cosas Entonces poco a poco Ahí Lo que puede Él y yo Pues las vamos a ir apoyando Va Porque el consejo Y todo Pues uno ya tiene Una edad más grande Pues ya puede dar Un consejo Bien acertado Lo que no le vas a decir A la A la A la No le va a decir Ana María Y vos que decís Si tengo o no Yo voy a decir María Si vos tenés No Entonces uno de la misma edad Pues uno piensa diferente Cuando uno lo ha visto Entonces como se lo he dicho Yo a María siempre Primero Tiene que ser ella Pues sus estudios Y algún día Yo creo que ella siga estudiando Que ella se supere Que no esté por gusto Aquí en el canal Que desde aquí Del canal Pues ella se lleva Un aprendizaje En un futuro Va No que esté aquí Solo de paso Y diga Bueno yo trabajé con Miguel Y después La vaya a ver En otras situaciones Muy diferentes Va María Si Eso tenés que pensar Tu futuro adelante Ya se lo he dicho Ajá Entonces Es mi consejo Para María Se lo digo Y se lo voy a decir Siendo toda la vida A ver Habrá personas Que me digan No Que para qué le dice esto Que no sea metido Que no sé qué Algún día Yo no estoy Y Y le puedes decir Un consejo A Adriana Yo lo voy a aceptar Con mucho gusto Porque igual Adriana Va a llegar A la señorita Y Y Y Y Y va a ver Todo lo que Se vive Entonces Igual Ana Ana le digo Mira cualquier cosa Pues ahí estamos A la orden Con él Y a preguntar Trae tus tareas Igualmente Como se le decía A Con el tema De usted Que se le trataba De apoyar Traer tareas Ahí lo que Le podamos enseñar Pero te lo enseñamos Y te decimos Más las tablas Ahí nos corrigen Entonces O los suscriptores Entonces Pues Si usted Tienes alguna duda Mira aquí Pues te puedes conectar A internet Le puedes decir A mí Yo no entiendo esto Busquemoslo juntos Aquí no hay ningún problema O termina de trabajar Y se pone ahí Y se pone ahí Y ella también Hace sus tareas Que se yo Vean Si la condición La condición de que Estuviera aquí Era de que Ella va a seguir Sus estudios Si Entonces Ella no va a venir Todos los días Un día No sé qué día Tiene que estudiar Así como El día de ayer Pues no vino Porque Tenía exámenes Entonces No sé qué piensa María Con respecto Que Va a estar Ana con nosotros Ah pues Que Ana Va a estar Con nosotros Está bien Si Los llevamos bien Para Andes Es que dice Que se llevan Muy bien Y eso me da gusto A mí Para que Para que se ven Pues Y como Me dice María Yo a ver Si me confundo Porque como Las dos son Marías Ana y Elsa Y María Si porque Ana María Elsa María Entonces Ahí están Va a revisar Las chicas Entonces Hay que Pues Les dar una oportunidad No es una Así de gran oportunidad Pero por lo menos Para que Ella va a producir Un poquito de todo Y Habrá videos Que Pues tal vez Solo sale María Solo sale Elsa Solo sale Ana Perdón Entonces Eso Eso estamos haciendo El día de hoy Pues darles Por lo siempre De que Muy bien Adelante Pues Ana Pues nos va a estar Acompañando Si tienes algún problema Después de De comunicación A veces No nos entiendes ¿Verdad? Todo el vecino No tengas pena Yo eso Eso le quería decir Que Que ella se sienta Inconfianza Que ella me diga Mire esto Esto O sea Más que su Su Yo Élida Pues seas Como su amiga Su Que me tengas Confianza Que me diga O que quieren comer O yo pregunto Porque siempre Me gusta preguntar Y si ella me dice Bueno Gracias O no sé Que se lleva Porque siempre Con él A veces Hay comida Que yo le digo No Le digo Porque eso No me gusta Ajá Entonces ¿Qué comida no te gusta? ¿Qué oís? Ay, Miguel ¿Cómo es caldo? Había caldo de res A la María A la María te voy a decir La comida que no le gusta ¿Qué? No le gusta la hamburguesa No Sí No le gusta la pizza Tampoco Y el pollo frito Granizada El limón Si le gusta A la María Solo le gusta Caldo y hierbas Paca Esas son las comidas Las hamburguesas Sí, me gustan Lo que no me gusta Es la pizza Ah, la pizza no Mira, fe amarillo Tiene que tener una pizza Ahí para todo No me diste Un licuado, sí Un licuado Un licuadito No, pues sea sincera Ella ya me tiene Porque como ya Ya tiene más confianza Ahí va Y Ay, anda, mi nena Ahí Y anda Miren, anda Acalorizada Ahí con su ¿Qué te ves calor? Shortcito Y su ¿Ah? No Si a la Le pasamos agua Y a la bañamos Ahí su pelito Pero Hola, amigo Hola, amigo Hola ¿Cómo estás? Bien 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 ¿Qué estás haciendo? Sí Ya de almuerzo Ya de almuerzo ¿Vamos a comer? Ajá ¿Tienes hambre? Ajá ¿Ya hiciste toda la comida, mi amor? Ah La chachita Ah, ¿qué es la chachita? Ay, Dios Sí Acuérdate Me dijo Sí Acuérdate Me dijo Ah Me dañó Ay, ya ¿Por qué regañas a la nena? Ay, se siente Ay, se acula Ay, no me regañas a la Adriana No miras que es muy sentida Ay, mire cómo la abraza Están los dientes, la sonrisa, Miguel tiene ¿O no? Ana, ¿quién se parece a mi nena? A Miguel Ah, Miguel Y todos me dicen eso Bueno, entonces, ¿qué opinas Ana? ¿Cómo te has sentido estos días? Pues yo bien Yo me he sentido bien Gracias por eso Me ha sentido bien Y a él Ella también es muy amable Y me explica todo lo que deba hacer Y yo también le ayudo a Hacer las cosas que Como ella también así Ella tiene su nena Y él tiene que cuidarse en él Entonces nosotros le hacemos Sus cosas ahí Ah, sí, a veces me pasa una cosita O me ayuda esa comedida Igual María también Pero no quiere decir Tampoco que yo le diga Ah, Ana, me van a hacer esto No, no No la engaña cuando Mira que está hablando de un vaso No, ese tema iba a tocar Ahorita que todos van a decir No, es que la tienda hay como que No Como que haciéndola su oficio Para nosotros Ana y María pues son como Con unas amigas Como familia Entonces Obviamente si viene Ana pues juega con Adriana O María viene Y pues hace tu apestión ¿Verdad? Pero son muy cooperativas Las chicas ahí No En el sentido de que yo Las tenga así De que lleguen en el oficio A la casa Y que yo Sentado No, no, no Ella se refiere a que A que me ayudan Cuando él digo Vamos a cocinar esto Vale Vamos a picar esto En ese caso O ella lava su O se pica una cebolla Digámoslo así Lava la tableta Y me lo guarda Yo les digo Chicas Esto es Para que el día de mañana Ustedes van a tener A una persona a su lado Sepan Cómo hacer las cosas Tal vez ya no soy una experta Pero a lo poquito Que yo sé Y lo voy aprendiendo Algún día esto No se le puede En cebolla O en cremitas Sabrosa también Pues María Mira a Adriana Lo que hace ¿Qué hace? Mírate Dame un beso Mira Ay Se limpia Adriana Bueno Entonces Esa es la noticia Del día de hoy Pues Ana Pues va a estar aquí Con nosotros Con María Y pues Vamos a intentar Hacer pues Buenos videos Aquí entretenidos Y pues A ver que ocurrir Si se nos dan Ahí en el camino Y que Dios me los bendiga Y nos vamos a ver En el próximo video Adiós